Y prepárese para emocionarse, esta niña rompió el protocolo de la ceremonia de la Armada de los Estados Unidos. El video muestra a una pequeña que no pudo contener las ganas de abrazar a su papá y comenzó a correr, atravesando el salón donde todos los coroneles y soldados guardaban solemnidad. La niña tenía ocho meses de no ver a su padre y simplemente decidió abrazarlo tiernamente. La espontaneidad de la niña ya dio la vuelta al mundo y el video de su hazaña fue compartido miles de veces en las redes sociales.